... ... ...amigo que escuchar se preste mis múltiples congojas y destriche que no habrá de escuchar mis amarguras para volarse de mi destino yo nací en el dolor tal vez mi sino desde la cuna solucionos o quien sabe si nací para ser ego en el rudo compagio de la vida o a ir en la lucha bajo el que se observa en la visita ... 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